bienvenidos a la semana número 34 de en contexto el día de hoy vamos a hablar sobre despegar que despide a 400 empleados y está temblando su adquisición de best day también vamos a hablar sobre rapi y arcus que se alían y finalmente vamos a hablar sobre la adquisición de courier en brasil como siempre ellos en su anfitrión se terminó montes y el día de hoy mi co-anfitrión es nada más y nada menos que álex gonzález ormero álex bienvenido cómo estás órale y dónde dónde está víctor ya me confundí mira basado en los resultados del episodio pasado he decidido no permitirle a víctor conducir el programa porque me van a despedir dándose cuenta que soy completamente irrelevante entonces imposible césar y luego no no es cierto le salió muy luego quién va a producir estos maravillosos podcast que te quedan lo que no saben nuestros escuchas es cuánto tartamudeo yo y qué bien medita césar en post ah bueno eso eso te lo agradezco era completamente broma pero sí es muy cierto hay mucha postproducción detrás no este con todo esto realmente a mí me gustó mucho la dinámica y me encantó que se aventaran casi medio libro de sun su el arte de la guerra pero pues justo es el presentarle a nuestra audiencia la dinámica recuerden que nos pueden mandar sus comentarios a los que ya lo hicieron más que bienvenidos saben que les hemos nos hemos tomado el tiempo de contestarles a quienes todavía no nos comentan qué opinan con la dinámica del episodio pasado pues tengan la libertad la confianza de acercárselos ya todos los que nos han contactado saben que nos tomamos el tiempo de platicar discutir incluso de pronto hablamos de cosas que ni tienen que ver con en contexto no entonces con todo esto es recordarle a nuestra audiencia que no olviden compartirnos en todas sus redes sociales no si consideran que el episodio está aportando el ecosistema del emprendimiento tecnología y capital de riesgo en américa latina no aportar en esta distribución y finalmente no se olviden de qué contexto está levantando capital por medio de la plataforma de arcángeles.co y pues con todo esto podemos entrar a nuestra primera noticia kits portables y dispensables con tecnología crisper después de que uber se va si realmente los taxistas aprendieron algo de todo este episodio curioso enfoque en rentabilidad nadie nadie hubiera pensado en un traductor en tu mismo idioma así es exactamente el target que se tiene que bancarizar donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento tecnología y capital de riesgo en américa latina en contexto nuestra primera noticia es en argentina vamos a hablar de el monstruo que es despegar que tuvo un despido de 400 empleados al parecer y también se está cuestionando la adquisición de best day que sigue en duda no a partir de los eventos recientes del covid 19 no entonces pues como un poquito de background son de nuevo 400 empleados los que fueron despedidos fueron despedidos en brasil uruguay y colombia al parecer no hubo despidos en argentina por las regulaciones laborales del país y pues realmente en octubre del 2019 la empresa ya había despedido a 120 empleados argumentando una reestructuración entonces estamos hablando de que en los últimos seis siete meses best day ya sea por coronavirus o no ha tenido que sacar un total de 500 alrededor de 520 empleados no entonces fuera de cuestionar la las operaciones las implementaciones y estructuraciones de despegar pues si es un es un tema súper sensible no cuando tanta gente depende de ti y factores externos o internos simbolizan el que estas personas que están sacando adelante tu emprendimiento se quedan sin trabajo no alex si una cosa que seguramente nos tiene que tener al tanto preocupados no es la palabra indicada yo creo porque es parte de este ecosistema es el hecho de que una cosa que me interesa mucho es que ya se estaban despidiendo muchas personas antes de la crisis la crisis va a haber una ola de despidos mayor y no tengo ninguna duda de que una ola de automatización se viene durante o después de la crisis por lo tanto se me hace dudoso que vayamos a ver un boom de contrataciones tan grande como lo vimos la vez pasada yo creo que con el auge de la inteligencia artificial el internet de las cosas y el big data siento que poco a poco se podrá prescindir de muchas de las chambas que ahorita estamos viendo que se pierden entonces eso a nivel digamos macro económico me preocupa un poco porque una de las maravillas de el ecosistema del emprendimiento en latinoamérica y en el mundo es que genera muchos empleos muchos 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 en todos los niveles desde el rapitendero hasta los ejecutivos más importantes sin embargo me pregunto cuáles serán las tendencias a futuro me gustaría mucho saber qué opinan los escuchas porque claro esto es una conyectura con base en las tendencias que hemos visto pero por supuesto hay muchísimas variables no claro y entrando en estas variables que tú platicas y la automatización de puestos que al día de hoy son cubiertos por personas que después de todos estos despidos tal vez sean prescindibles para cubrir con tecnología ahí sí a mí me da no sé si realmente eso vaya a suceder en una totalidad no ni tampoco en un porcentaje tan alto porque pueden haber muchos trabajos que por más automatizados que sean el primer ejemplo que se me viene a la mente con lo que comentas es servicio al cliente no entonces déjame continúo bajo este ejemplo el factor humano es un elemento muy valioso para un consumidor entonces al momento en el que tú empiezas a hablar con un chatbot sabes que estás hablando con un robot que no hay una persona detrás entendiendo tu problema sabes que hay un algoritmo interpretando lo que escribes pero no entendiendo lo que escribes no cosas de este estilo no entrando en la cuestión de sistemas pues obviamente necesitas a alguien que pueda desarrollar todo el pues esta automatización de la que hablas pero pues también no este este factor humano siento que va a ser muy difícil al día de hoy todavía sacarlo no requiere de mucho más de desarrollo mucho más profundidad en todos estos implementaciones tecnológicas de las que hablamos no entonces si veo medio difícil el que con toda esta ola de despidos vayan a hacer tan efectivos al momento de automatizar las cosas porque de nuevo el factor humano es algo que todavía no es 100% replicable por una computadora me explico tienes toda la razón estamos muy lejos de eso sin embargo a mí lo que me interesa en esta instancia es el estímulo que de repente tienen las empresas antes digamos que podían automatizar por cuestiones de eficiencia era más eficiente que lo hiciera una máquina con un software muy desarrollado puede ser más barato después de la inversión inicial es no tener que pagar un salario a una persona humana y tener a una inteligencia artificial haciendo ese trabajo pero ahora de repente tenemos el incentivo de reemplazar seres humanos porque son una carga de salud lo cual se me hace interesante antes no existía una preocupación como la tenemos ahorita tan clara de que los seres humanos entre ellos se pueden contagiar son es una variable adicional que yo siento que es interesante toma por ejemplo los de kiwi campus que a mí se me hacen fabulosos interesantísimos van por las universidades entregando pizza pero ahora tienen el bonus el el factor adicional de poder entregar máscaras sanitarias este gel antibacterial y es un robot entonces no te va a contagiar el ser robótico a comparación de un una persona que te entrega algo sea se me hace muy distante que vayamos a reemplazar los rapidenderos pronto sin embargo se me hace interesante que de repente hay un estímulo fuerte para reemplazarlos que no existía hace literalmente dos meses ah ok ok bueno sí pero también eso de hecho si no había considerado eso porque si es un plus el hecho de que no exista este este posible contagio ante el consumidor que le da una mayor ventaja sobre estas otras plataformas de entrega de última milla no pero también la la escalabilidad de un proyecto si requiere de un inversiones extravagantemente altas no porque incluso o sea si bien es fantástico el hecho de que no hay un contacto entre humanos ahorita en temporada de contagios pues si a final de cuentas son operados por humanos todavía no que regresamos a esta parte del si el factor humano sigue estando presente de una manera muy 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 indirecta pero si estoy completamente de acuerdo en que si agrega este valor la parte de no haber tenido contacto humano digamos no entonces pues continuando con todo este tema pues realmente si bien no es nada más los despidos para despegar puntocom también está el tema de que recientemente en a finales de enero anunciaron su oferta por best day de esta startup mexicana también dentro de la industria de viajes que ofrecieron 136 millones de dólares no de nuevo a finales de enero estaban hablando de un 75 por ciento de los ingresos de best day llegaron de méxico cosas de estilo pero finalmente pues con todo esto ya pues se vuelve a poner en la mesa este tema pero no de una manera positiva en una adquisición tan grande sino más bien el nos no va a ser tan factible como lo queremos no el trato de adquisición sigue en espera de las autoridades antimonopólicas mexicanas que por experiencia corner shop ya sabemos que no son tan efectivas pero son otros temas no no vamos a volver a entrar ahí pero pues si entra esta parte de que ya no es tan segura esta misma adquisición no creo que hasta mencionan el basado en los eventos recientes la viabilidad de esta misma adquisición pues yo sí quiero entrar ahí porque a mí se me hace importante tú y yo siempre tenemos pláticas de la política económica del ecosistema emprendedor y aquí hay dos casos fantásticos se me hace porque es una un juego interesante en el caso de los despidos de suma cero de repente vemos como la política económica sindicatos leyes laborales o sea todo todo el ecosistema laboral en argentina salvó los empleos de las personas en en argentina y por lo tanto sin duda significó que tuvieron que prescindir de más personas en brasil colombia y en los otros mercados de despegar entonces esto me recuerda un poco a todos esos siglos ya parece de distancia cuando estábamos hablando a los taxistas organizados pues es interesante ver cómo uno de los resultados de movilizaciones de los diferentes sectores gremios lo que le quieres decir puede tener efectos mucho más adelante que no tengan nada que ver con el el propósito inicial de esos movimientos esta esta decisión seguramente se tomó con base en legislación que surgió de este tipo de estira y afloje en argentina hace quién sabe cuántos años por otra parte la política económica en méxico también se se muestra interesante porque otra vez nos nos topamos con las instancias antimonopólicas de méxico que nos estamos jalando de los pelos pero aquí se me hace súper importante la coyuntura que estamos viendo ahorita porque los emprendedores aquí en méxico se están organizando lo cual es fascinante porque hoy mismo me llegó un desplegado que pueden encontrar en twitter de la asem que es la asociación de emprendedores mexicanos que sacaron un desplegado instando las autoridades que dejen de tardarse tanto en tomar estas decisiones y pues personas que conocen bien el tema de corner shop están muy emocionadas porque yo creo que ellos saben que con tanto puesto que tiene por detrás la asem podría haber un cambio en la legislación que apure este tipo de transacciones mira realmente si todos estamos emocionados quienes estamos relacionados con el caso o sabemos del caso de corner shop pues si el darle prisa no y no es la única plataforma o startup que se está viendo atrasada por esto no si bien es el más famoso que hemos manejado en contexto a ver también hubo un alto a todas las solicitudes de fintechs en méxico si mal no recuerdo no en el que por situaciones de salud pues resulta que se van a postergar un poquito más los tiempos entonces está y tienes toda la razón siempre terminamos hablando de de burocracias y de cuestiones gubernamentales pero estamos hablando de ineficiencias gubernamentales que están retrasando los emprendimientos que están tratando de solucionar cuestiones actuales no porque el tiempo es clave el tiempo es completamente clave para cualquier ejecución con una buena premeditación de de objetivos no y de ejecuciones pero si a final de cuentas todo esto que tú platicas dentro de este comunicado de la asm pues realmente es producto de una inconformidad y una frustración entonces pues definitivamente no es no es algo tan sencillo al parecer y volvemos a entrar a los temas de la imagen que le damos al extranjero a los inversionistas al momento de que volten a méxico en relación a inversiones no entonces es es difícil pero también supongo o quiero creer que a partir de los errores se aprenden no y a partir de presión de quienes están moviendo la economía puede haber un cambio pero también requiere de nuevo participación no de todos quienes integran este ecosistema entonces con todo esto ya podemos pasar a nuestra segunda noticia y nuestra segunda noticia es en colombia en colombia vamos a volver a hablar de rapi pero no precisamente por los temas que se hablaban el martes con la cuestión de su batalla con naifud y despegar pero creo que sí puede ayudar porque arcus y rapi se están aliando arcus es un desarrollador de software que se autodenomina muy padremente desde mi perspectiva un fintech as a service que realmente es desarrollar las plataformas de software fintech para las fintechs no entonces realmente ahorita con esta alianza entre arcus y rapi lo que va a pasar es que el en la plataforma de rapi ya va a salir tanto potenciado por arcus como el hecho de que van a agregar features y creo que no podría haber llegado en un mejor momento porque ahora además de tener los mismos features que tienen en rapi pay los usuarios de rapi que ya están acostumbrados a rapi que ya de cierta manera tanto lo han usado a lo largo del tiempo como lo aprendieron a usar por la pandemia pues ahora van a poder calendarizar sus pagos administrar realmente sus finanzas no domiciliar pagos tener un control más sano de sus finanzas y creo que no pudo haber llegado en un mejor momento específicamente por el hecho de que la gente ahorita no puede salir bueno si puede salir lo está haciendo pero la mayoría está en su casa resguardándose por preveniendo contagios no y este es el gran momento para que el usuario en su ocio en su práctica diga vamos a ver qué es esto no y empiece a adoptar esta funcionalidad para que una vez que termine la cuestión de la pandemia ya sea parte de sus vidas y digan cómo viví toda mi vida sin algo así porque ahorita como una necesidad rapi y las plataformas de entrega de última milla es un buen momento implementar cosas que les permitan al usuario adoptar una vez que salgan no y es la facilidad de usarlas ahorita que no pueden salir es una cosa bastante interesante de la el concepto de las super apps están reemplazando una plétora no sólo de aplicaciones y servicios sino también regresando un poco la automatización está abriéndole ciertos servicios que solían ser humanos a personas que normalmente no podrían pagar por ellos por ejemplo esto aunque es bastante menos complejo se parece un poco lo que es un contador o una persona que trabaja en un banco obviamente son mucho más complejas las chambas en sí pero el hecho de que puedas agendar un pago ya es un paso bastante fuerte para una persona que normalmente tiene que ir solita a la ventanilla de un banco a pagar en el momento que tiene que pagar y esto cambia un poco la ecuación con o sin pandemia lo cual es más interesante si está reemplazando más bien está democratizando ciertos servicios que antes no eran accesibles para para estas personas que suerte que me tocaste tú como conflicto en el día de hoy porque justamente nos tocó cubrir el finance disrupt la tam hace un par de meses y pues realmente me gustaría abordar el tema un tema que fue muy latente en ese momento no y era de la parte de que el mercado no está lo suficientemente maduro para recibir productos más sofisticados que era un tema que se manejaba muchísimo durante el finance disruptor no que que de cierta manera culpaban al usuario no y y un tema muy argumentado era el que primero necesitan usar cajeros antes de saber cómo funciona una app que maneja el dinero no entonces yo aquí lo que veo es de cierta manera una inclusión y una educación en estos temas no que es el discutir otra vez con las cuestiones que se discutían dentro del finance disruptor pero aquí estamos viendo que una plataforma entrega de última milla que ha tenido esta visión de convertirse en la super app de américa latina ya integrando este tipo de procesos incluso puede educar al usuario dentro de esta cultura de ahorro puede educar al usuario en muchas otras cuestiones que tal vez dentro de una plataforma de pedir comida no se había considerado y que puede facilitar dentro de una costumbre de uso esta educación que siempre discutíamos no si vamos a usar el término educación financiera ese tipo de metáfora me gustaría pensar en esta pandemia como un curso intensivo en fintech donde los usuarios y potenciales usuarios serían obligados a aprender sí o sí aquí pues no no era tanto que fuera muy amigable el UX de la fintech o que tuvieran mucho marketing o que tuvieran promociones muy padrísimas el chiste era que se prestara la situación para que la gente tuviera a fuerzas que aprenderlo y aquí pues de hecho se había reivindicado el análisis que hice pues ya hace mucho de la conferencia fintech donde expresé no sé si te acuerdas César mi molestia de la condescendencia con la que se trataba el consumidor por digamos las élites las altas cúpulas del fintech tradicional y nuevo y pues bueno uno ha estado dando vueltas ese artículo de nuevo porque pues la pandemia nos comprobó que el usuario los usuarios pueden utilizar las tecnologías más avanzadas del momento mientras uno les sean accesibles y dos les sean útiles exacto ahorita y creo que lo que vas a decir o muy parecido él se están viendo forzados a utilizarlo y no son tan ignorantes como se les llegase a asumir en cierto punto no porque a ver y este es otro tema no porque también ahorita en esta obligación de implementar tecnología para sobrevivir al día a día dentro de una pandemia no es no es lo único que se va a probar no rapid pay también se van a probar otras plataformas que están sacando ventaja de esto siempre y cuando no están dentro de todas estas que les pusieron pausa por parte del gobierno de méxico pero un pequeño error dentro de esta implementación puede ser catastrófico para rapi porque no sólo le va a costar un cliente dentro de rapi pay y su alianza con arcus sino también para rapi como tal porque no es el único proveedor error catastrófico me refiero a falta de procesos de pago o cobros adicionales cosas de ese estilo que hacen que el usuario diga ay no ya y lo elimina y elimina la aplicación no al mismo tiempo que una buena implementación y una buena estrategia dentro de esta alianza puede hacer un cliente espectacularmente fiel por mucho mucho tiempo no lo has dicho y en el caso de las fintech como bien lo dijo pierpaolo barbieri el fundador de wallah cualquier error es un error catastrófico para las fintech porque estás tratando con el dinero de la gente es de las cosas más importantes de eso vive la gente de eso asegura su propia existencia entonces un errorcillo por ahí es catastrófico por más pequeño que sea entonces pues bueno digamos en en una app de streaming de películas si te cobran más es molesto si en una app de finanzas que maneja tu dinero te cobran más dinero ahí de repente dices no 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 aquí no me puedo quedar porque no puedo arriesgar a que estén agarrando mi porvenir aquí exactamente y se me hace es exactamente a lo que me referían no y es cierto tal vez la percepción en el momento de manejar mi dinero que procesar mi dinero es bien diferente no entonces pues con todo esto creo que ya podemos saltar a nuestra última noticia que es en brasil en brasil acaban de adquirir a la startup courier courier fue adquirida por vela software y vela software es un corporativo que se dedica a la adquisición la gestión y desarrollo de negocios de software muy específicos de cierta industria para proporcionarle a clientes muy especializados vela software es un corporativo ubicado en eeuu pero vela software es un brazo de adquisición de un corporativo en canadá que se llama constellation software y constellation software también se encarga de la adquisición gestión y desarrollo también para la venta de clientes muy específicos pero como constellation software es dueño de vela software y vela software ahora es dueño de courier pues realmente constellation software está expandiéndose un poquito más dentro de brasil y cuando digo que se está expandiendo un poquito más dentro de brasil es porque en abril del año pasado había adquirido otra legal tech llamada aurum ahora cuando digo otra legal tech es porque no he explicado courier y courier es también una legal tech no que te parece álex si nos platicas un poquito más de courier si ya entrando un poco más a territorio conocido courier es una legal tech brasileña con inteligencia artificial que respalda con una base de datos con millones de publicaciones un control y gestión para despachos de abogados lo hacen proveyendo lo que ellos dicen una tridimensionalidad de análisis de riesgo lo cual en realidad significa es que procesan muchísimos datos sobre telecomunicaciones créditos para poder dar datos muy concisos y análisis muy específicos de cada cliente entonces a final de cuentas es una plataforma de análisis de datos que monitorea lo que está ocurriendo en el sistema de justicia brasileña exactamente no hace como este análisis de riesgo de los clientes potenciales esto en la cuestión burocrática de por ejemplo créditos o telecomunicaciones y también de nuevo como es una legal tech te permite esta esta gestión como bien lo platicas no alex entonces realmente lo de lo que estamos hablando es de un éxito para la startup brasileña que es courier la cantidad no ha sido revelada al día de hoy vamos a seguir investigando y una vez que tengamos el dato se los haremos saber por el mismo blog que también recuerden que todas las noticias que discutimos dentro del programa las pueden encontrar en la descripción con una liga que los manda el blog para leer cosas adicionales o complementar la información que les proporcionamos no de nuevo las ligas son para los episodios muy específicos no para las noticias en específico entonces pues realmente con todo esto hemos cubierto las noticias más relevantes del ecosistema en el emprendimiento tecnología y capital de riesgo en américa latina como siempre yo fui su anfitrión césar miramontes y yo soy alex gonzález somero y ahora sí estás en contexto